En Informe Pastrán TV conversamos con el Dr. Pablo Speller, Secretario General de la Organización de Estados Iberoamericanos, sobre su visita a Nicaragua. Hablaremos de educación, ciencia y cultura. Quiero dar la paz cordial bienvenida al Dr. Pablo Speller. Bienvenido al programa. Él es Secretario General de la Organización de Estados Iberoamericanos. Bienvenido. Está en una visita oficial en Nicaragua. Muchas gracias. Aquí estamos desde hace tres días ya casi. ¿Viene de Brasil? Soy brasileño. Ahora estoy en Iberoamérica. La Secretaría General está en Madrid y tenemos 17 oficinas en toda América Latina y en el Caribe. ¿Cuál es su visita, cuál es la misión de su visita a Nicaragua en estos días? Bueno, la Cumbre Iberoamericana se va a celebrar en Centroamérica en el año 2018. Y en ese sentido queremos priorizar Centroamérica. Ahora estuvimos en una reunión con la presencia de los ministerios y algunos ministros, por cierto, de educación de Centroamérica. Estuvimos ahí durante dos, tres días trabajando intensamente con organismos internacionales también para buscar justamente cuáles son las prioridades. Queremos llegar al año 2018 con nuestras conferencias de ministros de Educación, de Ciencia, de Cultura, que son preparatorias de la Cumbre, pues con los temas que sean más pertinentes para la región y que puedan repercutir en el resto de Iberoamérica. Esa es la idea. Entonces aquí estamos en Nicaragua con este sentido. ¿Ya se ha reunido con algunas autoridades del gobierno? Sí. ¿Con qué otros sectores? Sí, cómo no. Ayer estuvimos con el canciller, con todo su equipo ahí en cancillería. Después estuvimos en CNU con el presidente del consejo, el profesor Talavera, Telemaco. Bueno, compartimos ahí algunas prioridades, firmamos un convenio y estamos ya con dos prioridades importantes en las que estamos trabajando. Una que es la universidad virtual y a distancia, que es algo extraordinario, que puede contribuir mucho para la educación del país. Y también en un programa de movilidad para estudiantes universitarios. De hecho, ya la echamos a andar en otros países y ahora Nicaragua se suma. Hoy vamos a estar en la UAM, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, para firmar un convenio e incorporarla también a este programa. O sea, Nicaragua va a recibir estudiantes de otros países, va a enviar estudiantes para un periodo académico. Es un intercambio. Es un intercambio, exactamente. A la península ibérica, a Sudamérica, a Centroamérica, al Caribe, a México. O sea, entre todos los países estamos llevando este programa, que es el programa Pablo Freire. Un homenaje al educador, mi tocayo y mi paisano, pero no por eso. Eso ya estaba aquí antes. Evidentemente. Esta universidad en línea se acaba de inaugurar recientemente, ha abierto matrícula. ¿Cómo la valoran ustedes? Muy bien. Es una iniciativa que ha dado resultados muy positivos. Yo he estado involucrado en la iniciativa brasileña, cuando fui rector de mi universidad. Creamos la Universidad Abierta de Brasil. Y eso tiene un impacto extraordinario, porque la universidad virtual o abierta o en línea, como se llame, tiene una preocupación muy fuerte con los materiales. Como trabaja a distancia, pues tiene que asegurar que los materiales, los libros, etc., sean de excelente calidad. Y hoy día, con la tecnología que tenemos, se puede asegurar una calidad mucho mejor. Entonces, son programas de altísima calidad y tienen un componente que es importantísimo. No estamos tratando con niños y con adolescentes como en el sistema regular de enseñanza. Son adultos, son trabajadores, son padres de familia, madres, como nosotros, que están altamente motivados a trabajar, estudiar durante el fin de semana, en la noche. Y entonces los resultados, pues son mucho mejores. Ahora, en Brasil supongo que una ventaja, que probablemente no tenemos en Nicaragua, al arrancar esta universidad en línea, es la velocidad del Internet y los costos del Internet, que aquí son muy altos. ¿Eso deberá ser un reto a resolver en el futuro? Es un reto, pero nosotros cuando empezamos en Brasil, la tecnología que usamos era esta, el negro sobre el blanco. O sea, eran materiales que se preparaban, manuales, que se enviaban por correo. Y de hecho, así nace la educación a distancia, por correspondencia, ¿no? Y así empezamos y con una altísima calidad en un programa de formación de profesores de nivel superior, que no lo teníamos y lo logramos y eso tuvo un impacto muy positivo en el desempeño escolar en toda la región en la que trabajamos, que fue en el centro de Brasil. Entonces, claro, la tecnología es un reto, hay costos, pero estos costos tienden a bajar progresivamente, como han estado bajando, y la tecnología cada vez más se expande con avances que hay, con inversiones mucho más bajas. Entonces, seguramente que también en Nicaragua, muy pronto lo vamos a tener en todos lados. Y mientras tanto, se trabajan con telecentros, o sea, locales, ya sea en local de trabajo, en algunos centros comunitarios, donde llega la internet y ahí lo pueden trabajar. Ahora, una opinión de la Organización de Estados Iberoamericanos es muy importante. Ustedes han estado conversando con autoridades del Ministerio de Educación de Nicaragua, cómo han podido evaluar o valorar someramente el trabajo que ellos están realizando en Nicaragua. Es un trabajo muy serio. Nicaragua impresiona mucho en el contexto latinoamericano hoy día. Es una isla de paz, una isla de prosperidad, de crecimiento, y hay un trabajo continuado en educación. Lo que tenemos que entender, como en otros países de América Latina, es que la línea de base es muy baja. O sea, hubo problemas en el pasado y hay un avance continuo, permanente. O sea, hay una continuidad en este crecimiento. Eso es lo más interesante. Lo que la OEI, nosotros ponemos, es que hay que meter el pene en el acelerador. Tenemos que ir más rápido porque empezamos demasiado tarde. Los del norte empezaron hace 200 años y nosotros ahí estuvimos, con sociedades tradicionales basadas en el trabajo esclavo. Y hasta 200 años después de la revolución industrial fue cuando nos dimos cuenta y empezamos a construir la escuela pública y a crear una estrategia de desarrollo para nuestros países. Y ellos siguen creciendo. Bueno, eso quiere decir que nuestros países, Nicaragua no escapa de eso, tenemos problemas estructurales históricos. Sí los tenemos. Pero también estos problemas estructurales históricos representan grandes oportunidades. Para inversión, por ejemplo. Y tenemos, pues, ejemplos muy claros en nuestros países de cómo eso se puede lograr. Pero yo creo que en este momento, donde hay un tensionamiento, como vimos en tus noticias hace poco, entre el norte y el sur, de la búsqueda de una integración más efectiva entre nosotros, entre los países latinoamericanos. Esta debería ser una oportunidad. Yo creo que sí. Pero lo que vimos, no lo presenté hoy, pero lo vimos un análisis, si mal no recuerdo, en la BBC, dice que los centroamericanos han dejado solo a México con este conflicto con Estados Unidos. Porque nadie quiere alzar la voz un poquito para no llamarle la atención a los Estados Unidos. ¿Usted cree que eso está pasando o deberíamos de aprovechar esta crisis como una oportunidad? Yo creo que hay que aprovecharla. Ahora en Guatemala, uno de los temas que, digamos, se puso sobre la mesa como de los más importantes es el tema migratorio. Y es un tema que directa o indirectamente afecta a toda la región. Todos estamos involucrados. Y ahí invitamos a ACNUR, que es la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados. Y ya estamos trabajando un proyecto con ellos, involucrando a los países. Y Nicaragua, pues, nos inspira. Porque creo que tiene una situación diferenciada en la región, ¿no? Claro que hay raíces históricas que lo explican, pero yo creo que Nicaragua nos puede hablar mucho en eso, porque es parte de la región, además. ¿Qué es lo que está inspirando o llamándole la atención desde fuera de Nicaragua? Un país que crece, un país que tiene paz, un país que tiene políticas, un país que tiene continuidad en la acción del Estado. Un país donde la relación con los empresarios es una relación envidiada por toda la región. No te voy a hablar de mi país, donde igualmente envidiamos mucho. Y es una situación que pocos conocen. O sea, mucha gente no tiene la información. Yo vengo a Nicaragua ahora por segunda vez. Y ya en esta segunda vez entiendo un poco mejor el país, con estas oportunidades que tengo de diálogo, con la prensa, con el gobierno. Y realmente es algo que hay que difundir. O sea, y este es un rol que tiene la OI, de compartir las buenas prácticas entre los países. Porque hay cosas muy buenas que se hacen y las hay las malas también, que tenemos que evitarlas. Pero aquí hay muchas buenas, que la gente no conoce en América Latina. Sobre todo un aspecto que llama mucho la atención últimamente, en un mundo tan convulsionado como el que estamos viendo, es este clima de paz y seguridad que tiene Nicaragua. Usted viene de Guatemala en este momento y supongo que la situación de la seguridad la pudo haber vivido en ese país. En este país y en otros países. Hay otros donde he llegado y me ponen la escolta, por ejemplo. En más de un país. Y aquí pues uno llega al aeropuerto y yo fui recepcionado por un equipo de salud. Inmediatamente, la primera cosa, me sacan la temperatura. A ver cómo está usted. O sea, hay, como que nos acoge muy bien, ¿no? Y este clima que se siente aquí en Managua, por ejemplo, es algo absolutamente inusitado para nuestra región. Vamos a hablar de cómo vio usted la región centroamericana en este viaje. Tengo una opinión de un televidente, dice, ¿qué opina el invitado que en el departamento más importante del país o más productivo que es Chinandega, al occidente de Nicaragua, no tiene universidad pública de calidad? Y que dice, ¿cree usted que debería haber un programa piloto de futuro? Porque no se trata solamente de tener una universidad en línea en cualquier parte. Bueno, esta es una oportunidad igualmente para que se combinen las dos cosas. O sea, una universidad en línea también se basa en un trabajo que demanda un polo presencial en la región. Bueno, así fue, yo fui rector en una universidad de provincia en mi país, en Mato Grosso, que está, que es un estado de frontera, estamos ahí muy próximos a Bolivia, es un estado enorme con casi un millón de kilómetros cuadrados, pero con una población muy pequeña de tres millones y medio. Entonces, la estrategia que seguimos a través de la universidad federal fue de poner polos presenciales en diferentes regiones, teníamos polos a más de mil kilómetros de distancia, que lo articulábamos con el programa en línea que teníamos en la universidad. Y hoy estos polos son campos de la universidad. Uno de estos campos se está transformando en una nueva universidad. Entonces, esta estrategia yo creo que sería muy interesante que se articulara con la universidad en línea como, digamos, la etapa inicial de implantación de la educación superior en una región como esta, por ejemplo. A esto hay que agregar que aquí existe un instituto nicaragüense técnico, que es el INATEC. Sí. Ustedes van a hablar con sus autoridades, tienen algunas ideas, han evaluado los programas de INATEC. Estuvimos con ellos ayer, juntamente con el Ministerio de Educación y con CNU, en la tarde estuvimos reunidos con los tres y buscando una articulación entre estos diferentes niveles. De hecho, cuando vine la última vez, hace año y medio, menos de dos años, estuve reunido con la directora de INATEC y tenemos ya una propuesta formulada para la formación técnico-profesional. Porque estamos hablando de un país que crece, un país que crece, pues tiene nuevas demandas. Seguramente que los empresarios y el mismo sector público necesitan técnicos preparados y no solamente abogados, ingenieros y médicos. Entonces, ahí también tenemos un proyecto y yo creo que en muy poco tiempo lo vamos a estar llevando a cabo aquí en el país, que ya tiene iniciativas en este campo. Pero yo creo que hay potencialidades inmensas ahí. Este año el gobierno de Nicaragua también se ha propuesto, lo ha anunciado públicamente y entiendo que se ha diseminado por diferentes partes. Es que quieren incorporar como materia de estudio en las escuelas públicas, el emprendimiento. ¿Cómo lo ve usted eso? Me parece estupendo. Aprender, emprender, prosperar. Son tres consignas que se articulan y por lo que sentí el día de ayer que inspiran la formulación de políticas. El mundo está cambiando. Igual, Nicaragua está cambiando. Y la economía cada vez más está basada en las iniciativas que demandan nuevas habilidades de los jóvenes en el sentido de trabajar conjuntamente, de tomar la iniciativa, de hablar otro idioma, de ser creativo, de ser innovador. Y emprender está justamente ahí. O sea, ya la economía basada en la creación de empleos estables para todos, donde uno se gradúa y se inserta en una compañía, en una empresa, ya está todo. Este modelo está acabado. Ya no existe. O sea, que esta iniciativa de los jóvenes, esta capacidad de emprender, pero son capacidades que dependen mucho de las políticas, de las condiciones que se puedan poner, desde la formación, desde luego. Por eso la formación en valores es extremadamente importante. No se trata únicamente de preparar a alguien para que, pues, este, emprenda en su favor, o sea, en su propio beneficio, pero que esto pueda repercutir en la sociedad, en su entorno, en su comunidad, como en todo. Y eso depende de políticas como esta, o como estas, que hemos estado conversando. Bueno, para empezar, quiere decir que hay que comenzar a romper muchos esquemas y de pensamiento. Exactamente. Son cambios culturales importantes, ¿no? Pero los jóvenes son muy receptivos. O sea, ellos son los que mejor entienden que estamos cambiando y ellos son los que más quieren cambiar. Los otros, de las generaciones anteriores, son los que tenemos más resistencia, más dificultad en entenderlo. No quiere decir que vas a ser joven para saber qué hacer, pero yo creo que esta experiencia, digamos, este desarrollo histórico que hemos tenido, nos abre oportunidades, una vez más, ya sea para esta formación en valores, esta formación hacia el futuro, que ya está aquí, el futuro ya ha llegado, pero también oportunidades de inversiones creativas, innovadoras. Hay mucha gente con mentalidad empresarial que quiere estas oportunidades. O sea que hay que abrirles a todos la oportunidad de estar alrededor de la mesa para llevarlo a cabo. La semana pasada tuvimos aquí en el programa al director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de Textiles y Confección y él resentía que en Nicaragua tenemos poca mano de obra técnica. Muchos quieren ir a la universidad y cuando salen de las universidades no hay en qué emplearse. Y muchas carreras técnicas desocupadas y mano de obra que se necesita, por ejemplo, en las empresas de Zona Franca. ¿Cuál es la experiencia que usted conoce de otros países más o menos similares con Nicaragua? Mira, hay iniciativas en varios países. En Colombia hay iniciativas muy interesantes en ese dominio. En Perú hay iniciativas en el sentido de abrir la oportunidad, no únicamente en la capital, pero trabajar donde están las empresas o donde pueden instalarse las empresas, pero con el modelo dual. O sea, la formación que se da en un instituto que es necesario con sus laboratorios, su biblioteca, pero que se dé en la empresa. O sea, la formación de la mano de obra directamente. Es el modelo alemán, el modelo dual. Por eso le dicen dual. O sea, en la academia, en el instituto y en la misma empresa. Aprender metiendo las manos, haciéndolo. Entonces yo creo que este es un modelo que se podría llevar y depende mucho de, digamos, de la iniciativa de los empresarios también. Y aquí ellos son los primeros en apuntarse. O sea, que hay que abrirles la oportunidad para que la certificación se dé de este proceso. Nosotros tenemos un centro de altos estudios universitarios, el CAEU, de la misma OEI, que lleva a cabo capacitación en los países. O sea, nos prestamos porque podemos certificar. Pero a la par, nosotros trabajamos con las universidades locales para que las mismas universidades o institutos, como el INATEC, por ejemplo, pueda certificar y apropiarse de esta experiencia. Hay una pregunta que me acaba de llegar al teléfono. Es que en Nicaragua hay muchas universidades privadas. Muchos las descalifican algunos porque le dicen hasta de garaje porque hay tantas universidades privadas. Que puedan recibir equipos de otros países. Y eso está dando buenos resultados. En nuestra última conferencia que la hicimos en Andorra, que es un país iberoamericano, ahí inauguramos esta plataforma y con resultados muy buenos. Y a partir de ahí estamos construyendo lo que podemos denominar este observatorio de buenas prácticas en educación. Entonces, en educación, y ahí tenemos programas de formación de maestros, de directivos, de formulación de nuevos materiales, del uso de las tecnologías, las TICs, en educación, que es algo que está creciendo enormemente, no solamente con las universidades en línea, pero en universidades pequeñas, en escuelas pequeñas, ¿no?, de provincia. Hay experiencias en varios países, inclusive con escuelas unidocentes o multiseriadas, pequeñas escuelas con niños de diferentes edades, pero con un profesor nada más, donde se ha llevado experiencias de acceso a Internet para accesar nuevos programas, pero sobre todo de formación de estos maestros para que tengan la capacidad de trabajar con grupos. A veces son escuelas con 10, 15, 20 niños, o jóvenes en algunos casos, de diferentes grados, pero donde unos se ayudan a otros. Hay experiencias, por ejemplo, ahora con el PISA, este examen de evaluación que se usa internacionalmente, donde se ha encontrado una situación en una comunidad autónoma en España, en Castilla y León, que ha tenido los mejores resultados del país. ¿Y cómo? Pues trabajando sobre todo en pequeñas escuelas y articulando las nuevas tecnologías con esta capacidad de gestión pedagógica que tiene el maestro. El maestro es la clave del proceso. Sin el maestro no avanzamos. En PISA, ¿quién tiene el primer lugar? Lo tenía hace algunos años, pues los países nórdicos, en Europa, y ahora lo tiene Singapura. Y la clave es el profesor, es el maestro. Entonces, ahí es donde estamos trabajando fundamentalmente. ¿La mejora salarial de los educadores es una parte fundamental? Es importante, pero no lo es todo. Y los maestros lo saben. Lo importante es que se les dé una perspectiva de carrera. O sea, de que pueden crecer, aunque se empiece, digamos, con un sueldo básico de nivel superior. Los maestros ahora tienen formación superior. Se les dé esta perspectiva de carrera. Se les dé la perspectiva del desarrollo profesional en una misma escuela. Y no que estén aquí en dos, tres, cuatro escuelas para poder sobrevivir. Reunir un salario más o menos. Exactamente. Entonces, esa es la clave. O sea, que se sientan, digamos, prestigiados, valorizados como profesionales que son. Y creo que, claro, que el salario es importante. El salario es importante, pero tiene que estar acompañado de estos otros elementos. En Nicaragua se ha mejorado el salario de los maestros. Hay más escuelas, más mejores aulas, poco más significadas. Me imagino que usted está informado de lo que ha hecho Nicaragua en los últimos años. Sí, ha mejorado bastante, ¿no? Y es lo que hablábamos, lo que comentábamos antes. Hay que ver la línea de base, o sea, de dónde se partió y ahí es donde se ve que va mejorando mucho, ¿no? Y la cobertura es algo que se está poniendo y se está logrando en el país, porque antes la escuela no era para todos en toda América Latina y aquí en Nicaragua sobremanera, ¿no? Esos son datos que están comprobados. Ahora que viene usted de Guatemala y viendo la situación de violencia, criminalidad, narcotráfico, ahora la amenaza de mayor regreso de gente de Estados Unidos a Honduras, El Salvador y Guatemala, ¿este clima de inestabilidad y de violencia afecta en gran medida la educación? Afecta, afecta porque primero hay una inestabilidad también en la población escolar. O sea, la gente se mueve, los niños se mueven, un día están aquí, un día están allá y por eso este tema de refugiados y de migración es tan importante, ¿no? O sea, el niño demanda una situación de estabilidad, de estar con su familia, de estar en su comunidad, de estar en una misma escuela y obviamente que estos países serán, ya lo son, los más afectados, ¿no? Que no es el caso de Nicaragua, por ejemplo, otra ventaja que tiene el país, o sea, la movilidad migratoria pues no afecta tanto a Nicaragua, pero repercute en Nicaragua porque hay rutas y hay presiones que se establecen y en momentos específicos pues lo hemos tenido también aquí pues la presencia o la llegada o la presión de llevas de migrantes que llegan de otros países y que quieren seguir para llegar a México y luego irse a Estados Unidos o regresar que es la ruta inversa que ahora la vamos a tener y la tenemos y entonces este es un reto que tenemos con el que queremos trabajar porque estos niños están fuera de la escuela, estos niños que inclusive en algunos casos no pocos pues ya empiezan a migrar sin la presencia de su familia. Bueno, ese es un fenómeno que se vivió mucho el año pasado al grado que tuvo que realizarse una cumbre centroamericana, vino el presidente entonces vicepresidente de los Estados Unidos Joe Biden a reunirse con los presidentes centroamericanos para tratar la problemática de los niños migrantes centroamericanos hacia los Estados Unidos que iban solos. Exactamente y ellos demandan una asistencia, una presencia. Ahora, la mejor manera de enfrentarlo tal vez sea precisamente lo que hace Nicaragua, o sea, la motivación para la migración no existe tanto o no existe en Nicaragua como existe en nuestros tres países que has mencionado donde pues la falta de oportunidades de empleo, la falta de seguridad pues motiva mucho a estas familias y a los niños a irse hacia el norte y a buscar oportunidades y a su familia misma muchas veces que ya está allá. Tengo una curiosidad, ahora que usted viene de Guatemala dice que sintió un clima diferente a lo que se vive en Nicaragua quiere decir que usted tuvo que movilizarse en algún vehículo blindado con guardaespaldas por allá. Eso fue en El Salvador en otro viaje el año pasado y me lo impusieron porque llegué y dije esto pues no me gusta vamos a llamar la atención y me dijeron no, pero es que es necesario y nosotros lo sabemos usted no lo sabe y me lo impusieron y no fue el único país también fuera de Centroamérica también he tenido otras dos o tres experiencias en que es una práctica que se le impone a una autoridad que llega de otro país pero aquí no es necesario aquí uno sale a la calle caminando si quiere pues sin ningún problema es diferente ¿Y Brasil cómo está comportándose en ese sentido en este momento? ¿Ha vivido momentos convulsos últimamente? Muy convulsos inclusive en el tema de seguridad en ciudades como San Pablo por ejemplo en Río de Janeiro uno tiene que saber a qué hora dónde ahora con el carnaval precisamente uno lo que ve en la prensa son las consignas o sea qué es lo que debes de hacer qué es lo que no debes de hacer para llamar o no llamar la atención tuvimos problemas por ejemplo durante la copa durante los juegos olímpicos de autoridades y de visitantes que fueron asaltados en Río de Janeiro entonces es un problema también de mi país Bueno, no escapamos todos a esa problemática tengo una pregunta de un televidente y dice buenos días señor panelista ¿qué piensa usted acerca del trabajo infantil sobre el trabajo infantil en Nicaragua y en América Latina? Bueno, este es un tema en el que hemos avanzado bastante el trabajo infantil era algo que estaba presente en nuestras sociedades y lo hemos estado erradicando en toda la región y sobre todo con el proceso de universalización de acceso a la escuela y sobre todo aparte y además reforzándolo con programas de fomento por ejemplo programas como el que se introdujo en Brasil se introdujo en Brasil de la Bolsa Familia la Beca Familia donde para recibir la beca empezando que la recibe la madre no el padre que es la jefa de la familia cada vez más pero con una comprobación de que el niño o los niños están en la escuela entonces la medida que se estimula en la medida que se crean condiciones para que los niños estén en la escuela pues ya se apartan cada vez más del trabajo infantil afortunadamente es algo en lo que vamos avanzando bueno yo creía que solo en Nicaragua las mujeres estaban teniendo mayor jefatura en la familia parece que en América Latina los hombres estamos como irresponsables todavía desafortunadamente pero las mujeres son muy responsables y al fin y al cabo la madre es la que tiene los hijos consigo muchas veces el marido el padre pues migra ese es otro fenómeno en el mismo país o hacia otros países como vimos hace poco entonces no está presente en el hogar en Nicaragua ha podido valorar usted tenemos tuvimos una presidenta de la república doña Bernita Barrio de Chamorro tenemos una vicepresidenta de la república Rosario Murillo presidenta de la corte suprema de justicia vicepresidente en diferentes poderes del estado magistrados ministras vicealcaldesas alcaldesas ¿cómo ven ustedes eso de la política de género de Nicaragua? bueno otro ejemplo más de cómo a los dirigentes empresariales mujeres que están dirigiendo empresas también o sea eso eso posiblemente refleje todo un proceso de construcción de un país sobre todo en los últimos años donde se estimula la presencia de la mujer donde se crean condiciones porque la presencia de la mujer en la política en los negocios en las instituciones depende mucho de condiciones para que la familia pueda hacerse cargo con este apoyo del estado sobre todo pero también de las empresas para que los niños tengan buena educación tengan una buena educación preescolar o sea para desobligar a la madre a la mujer de estas obligaciones digamos familiares entonces este es un elemento importante porque en la mayoría la mayor parte de los casos es que estas condiciones no existen y por eso la mujer no está presente en la vida del país y de las instituciones un indicador más de cómo Nicaragua va avanzando algo que nosotros de afuera no lo conocemos tenemos que venir o sea y hay que difundir más por eso en las reuniones que he tenido ayer uno de los temas que hemos discutido bastante es de difundir las buenas prácticas que tenemos en este país porque les interesa a los demás países y eso es lo que hace la OEI y a propósito háblenos de los retos o los desafíos que tiene la educación en América Latina en estos tiempos bueno el reto más grande que teníamos y que lo vamos logrando es la universalización del acceso todos los niños y todos los jóvenes de la escuela en secundaria todavía hay retos y vamos creciendo pero hay que meter el pie al acelerador pero el tema ahora es el tema de la calidad o sea en las encuestas en las evaluaciones que hacemos ya sea en la región o en el plan mundial pues nosotros somos los últimos del mundo nosotros los latinoamericanos ahora República Dominicana se sumó a PISA y cuál fue el resultado el último de todos que tiene una ventaja en ese sentido mira ahora si sabemos en ese indicador como está Nicaragua Nicaragua también todos tenemos dificultades Nicaragua Brasil Argentina inclusive Chile que estaba más avanzado o sea disputamos los últimos lugares así es como estamos ¿no? entonces pues tenemos que avanzar ahí es donde está el reto la calidad de la educación pero la calidad en términos no únicamente de los resultados en ciencias de matemáticas y en lenguaje que son importantes pero sobre todo de la pertinencia de la educación como usted decía o sea este joven que va a una universidad de garaje sale con un diploma y luego ¿qué hago con esto? pues nada ¿cuál es la pertinencia de esta formación? ninguna para el país ni siquiera para él individualmente porque no logra emplearse entonces esta pertinencia esta calidad de la educación y aquí tenemos programas ya sea la lectura que cada vez menos los jóvenes pues se aventuran por la lectura ¿verdad? leen mensajes cortos en Whatsapp y en Facebook pero no va mucho más allá de una página bueno entonces lectura matemáticas las matemáticas tenemos programas extraordinarios porque es uno de los retos más grandes que tenemos en la escuela todos le temen a las matemáticas hay que buscar nuevas formas de organizarse el trabajo pedagógico en la escuela que estimule al joven que use sus móviles que use las tecnologías que salga fuera del entorno del salón de clase ¿deberíamos de usar más o aprovechar más el internet para mejorar la calidad educativa? muchísimo más en algunas escuelas en algunos entornos todavía tenemos el maestro que dice en mi aula no se usa el móvil no se usa el celular y cuando vemos el potencial cuando muchas veces en algunas situaciones todos traen su celular hay que usarlo saquen sus móviles vamos a hacer una encuesta un trabajo de grupo ahora sobre tal tema métanse ahí no van a investigar tal cosa no van a investigar 10 grupos en 15 minutos a ver lo reportan eso crea una dinámica completamente distinta del maestro que está ahí en el pizarrón escribiendo y él pensando que los alumnos están copiando porque ni siquiera eso ya lo hace escribe algo y de repente sale uno del fondo y dice maestro ya no es así aquí me dice Google que eso que dice usted eso ya no sirve ya ha cambiado desde hace tiempo entonces esta dinámica pero claro el maestro tiene que estar preparado para hacerlo porque a veces ni siquiera maneja bien la internet no maneja bien las tecnologías entonces hay que darle esta seguridad al maestro para que lo pueda hacer por eso la formación de maestros en todos los sentidos la formación continua permanente la actualización es tan importante y es en lo que estamos trabajando es decir la ciencia la tecnología tiene un peso fundamental en la educación o debería debería y tiene aparte de eso también trabajamos con programas de movilidad de científicos o sea la ciencia uno puede decir bueno pero en América Latina en Centroamérica no tenemos instituciones pertinentes pero hay que darle oportunidad a nuestros profesores de la universidad a nuestros científicos para que vayan a los centros que tenemos en América Latina incluso pero que se reporta a otros centros del norte o sea hay centros de investigación en Chile en Brasil en Argentina en Colombia que se reportan muy bien se relacionan muy bien con Japón con Estados Unidos con Canadá con España pero no con sus vecinos entonces ahora estamos poniendo un programa de movilidad que le llamamos laboratorios iberoamericanos para abrirle la oportunidad a nuestros profesores y científicos para que vayan conozcan y establezcan relaciones con estas instituciones de la región iberoamericana y en su agenda en Nicaragua hoy se reúne en la universidad UNAM exactamente vamos a firmar un convenio para que impulsemos e iniciemos este programa de movilidad el Pablo Freire que es el intercambio el intercambio de estudiantes de pregrado para que los jóvenes nicaragüenses puedan ir a España a Brasil a Colombia a Argentina y recibir estudiantes de estos países para un periodo académico un semestre un par de meses y que más le falta en su agenda con quien más va a conversar o que otro acuerdo va a firmar vamos a estar también con los embajadores de la Unión Europea porque la Unión Europea este nos apoya en varios programas la OEI está certificada junto a la Unión Europea para llevar programas y tenemos financiamiento en algunos casos como para este programa que le comentaba de los laboratorios iberoamericanos entonces vamos a estar con el embajador de la Unión Europea vamos a estar con el embajador de España España está retomando iniciativas muy importantes a través de su agencia de cooperación la ESID y nosotros somos parceiros trabajamos juntos con la ESID entonces vamos a estar con la embajada de España también ahí vamos a estar con el equipo de la oficina técnica de cooperación viendo justamente estas sinergias y en que más podemos trabajar más allá de los programas que ya llevamos con ellos como en la alfabetización por ejemplo que tenemos un gran programa de la cooperación española que lo llevamos aquí en Nicaragua si la Unión Europea hay que reconocer se ha convertido en un socio muy importante para el desarrollo de Nicaragua no solamente en cosas de infraestructura sino también en la parte educativa si ahí tenemos varias iniciativas y la Unión Europea pues está dispuesta digamos a conocer las prioridades que las define el país no la Unión Europea o sea según las prioridades que el gobierno del país establezca y ahí es donde abrimos estas oportunidades que las hemos estado discutiendo el día de ayer con educación con CNU y con el Inatec bueno ojalá que la próxima vez que le toque venir otra vez a Nicaragua vea cambios importantes como no ojalá de eso se trata de avanzar todos los días por eso camino vamos doctor Pablo Speder muchas gracias por haber acompañado y bienvenido al programa a Nicaragua muchas gracias por sus aportes también al país los nicaragüenses se lo agradecen muchas gracias al doctor Pablo Speder quien es el secretario general de la organización de estados iberoamericanos